Primero, la verdad que tuve la suerte de estar en la otra pre-COP de Jujuy y estar en esta es un buen indicio que la cosa funciona. Así que muchas gracias a las provincias que se han sumado, eso también es una grata noticia, y esta Alianza Verde que promueven otras felicitaciones desde, por lo menos, la sociedad civil que estamos trabajando. Lo mío va a ser tres slides. Diplomacia ambiental, empecemos por ahí. Después vamos a ver el rol, no, 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 el anterior, si no, no tengo nada. El rol de la sociedad civil y las acciones concretas. ¿Qué es la diplomacia ambiental? Algunos relacionistas internacionales me van a decir barbaridades, pero hay un montón de libros que escriben sobre ello. Y algunos países toman ese concepto para explicar cosas que son larguísimas y que no pienso poder explicarlas acá. En síntesis es lo que estamos viviendo. Las COP. Las semanas del clima, estos eventos, las pre-COP. Y las intenciones buenas de juntar nada más y nada menos que multiniveles, multiactores y un montón de intereses que van para todos lados. Por lo tanto, la diplomacia parlamentaria, las COP, es algo difícil de llevar adelante. Claro, algunos, yo diría un poquito, con mucho más daño que los terraplanistas, que creen que la tierra es plana, está claro, que son los negacionistas, se aferran a esto y dicen, los organismos internacionales, no, esto no funciona. Sí, sí, estamos todos de acuerdo. Los organismos internacionales, uno de los principales motivos, es buscar la paz. No estamos en una buena época. Uno de los principales motivos es la defensa del ambiente, la lucha contra el cambio climático. Y Guterres, la pucha, si trabaja en eso. Está convencido. Pero, evidentemente, los organismos internacionales son lentos, pero seguros, yo diría como la erosión del tiempo, del viento y del tiempo. Esa diplomacia ambiental, entonces, se nos va a caer encima porque la gente se siente que no estamos haciendo nada. No estamos moviendo las cadenas. Es discurso disruptivo. Qué bien, es el momento, ya es la hora, ataquemos. Sí, también sabemos que hemos ido a un montón de eventos que se habla así. Pero yo pregunto, para los negacionistas que no apoyan la Agenda 2030, que no van a apoyar el Pacto del Futuro, ¿cuál es la solución? Esto no lo iba a decir. ¿A quién vamos a llamar? ¿A Elon Musk? ¿Se lo vamos a dejar en sus manos? ¿Quién va a ser el que se va a encargar de esta problemática si esto no funciona? ¿Y de cuántos son ellos también responsables cuando son jefes de Estado? La diplomacia ambiental tiene un concepto muy importante que sí. ¿Qué trata de hacer? Lo que estamos diciendo acá y haciendo acá. Generar una comunidad. Somos una comunidad que se mueve internacionalmente para ir en contra de un problema. Y enfrentamos a la OPEC, a la OPEC que maneja el precio del petróleo. Tenemos definidos adversarios clarísimos que no les interesa que esto funcione. Y algunos que por efectismo político lo dicen creyendo que son banderas de una ideología verde que corren por ahí. Y no es así. Sabemos. No nos vamos a autoconvencer de todo lo que estamos diciendo acá nosotros mismos. Pero cuidado. Esa diplomacia nos da una posibilidad que soy que es brillante. Yo ahora escuché a Juliana del BIT y Gervasio que en la otra pre-COP se juntaron y no se conocían. Y Gervasio dijo, en base a esa pre-COP bajó dinero, recursos. Eso es diplomacia ambiental bien estructurada. Bien intencionada. Y hay que mantenerla en el tiempo. El segundo tema que es el rol de la sociedad civil, pasamos a la otra, ahora sí. Es la propuesta de cómo hacerlo. La fundación mía que es Nueva Generación Argentina, en la cual yo soy presidente y que la verdad que tenemos 34 años, estamos insertos dentro de la Alianza para la Acción Climática Argentina. Es una alianza que justamente busca tener una voz común de sectores, como decíamos antes, multinivel, multi-actoral y también con múltiples intereses. Tenemos 26 signatarios, porque paramos en su momento el ingreso. Ahora estamos reabriendo la invitación a nuevas provincias, a nuevas empresas. Y, por ejemplo, tenemos ahí, dice, seis sectores de la economía. Por ejemplo, tenemos Banco, está Santander, está Galicia, Nanone, está Quilmes, está Patagonia, la empresa de ropa. Hay un montón de empresas, hay universidades. Y está CREA y Aprecid. Los think tanks, tal vez, uno de los más respetados del campo. Ese es el grupo, digamos, que hemos integrado, liderado fundamentalmente a nivel internacional, ya van a ver el último slide, por la WLF. Y en Argentina, por Vida Silvestre. En el BORD estamos cuatro organizaciones. CADER, la Cámara Argentina de Energías Renovables, crea el campo, que siempre se le veía como que esto no lo ven, con un gran esfuerzo hacia sus propias filas. Vida Silvestre y la Fundación Nueva Agricultura Argentina, que es de Rosario, es del interior. Tenemos tres nodos de trabajo, son los Policy Briefs, que hemos hecho un trabajo muy profundo, Policy Briefs, para justamente el tema energético, que están a disposición de ustedes en nuestras páginas, el tema de agropecuario y el tema de relaciones internacionales, con gente muy capacitada. Elaboramos esos Policy Briefs, también hicimos trabajos de seguimiento y aporte al Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de Cambio Climático. Hemos vinculado, por ejemplo, una acción concreta, la cervecería Quilmes. Ellos fueron a la carbono neutralidad. Y ellos ya compraron toda la energía para el 2040 renovable. Pero su problema era en la cadena, justamente, de distribuidores, que tienen 250.000. Y después tienen 6.000 proveedores. Hicimos un acuerdo con ellos y avanzamos sobre la marca Patagonia. Ustedes vieron los bares que tienen ellos con que sesiones. Y sobre 38 de estos distribuidos en todo el país, hicimos su plan energético. Desde la Alianza. Trabajamos junto con ellos y estamos buscando cómo hacerlo más eficiente. También lo pueden ver en nuestras páginas. No puedo detallarlo ahora. Y en el tema de agropecuario, estamos trabajando en qué cosa. Aprecite está buscando encontrar en el campo cuál es la huella de carbono. La sociedad rural argentina, la S.A. también. Y es una buena noticia, las dos. El tema es cómo podemos hacer para ser una. Porque el problema argentino es los datos. Nos vivimos mentiendo. Y creo que puede ser un gran aporte que le hagamos de la Alianza en este sentido. Ahora viene la última slide. Va, la última desgracia, pero no se apuren. Ya termino. La Fundación Nueva Ciudad Argentina trabaja, y esto va muy rápido, hace 20 años con el Estado de California. Hermanamos el Estado de California por ley de ambos parlamentos con el Estado de Santa Fe. Hicimos un trabajo importantísimo con el EBI de Berkeley, que es el Instituto de Biomasa, que tiene 60 casos de biomasa para mejorar justamente la energía. Hicimos tareas con intercambios. Acabamos de estar con ellos trabajando en temas de Cap and Trade, que es la que sigue ahora. Y justamente esa alianza está dentro de ACA, que es la madre, digamos, de la alianza que vimos antes. Esta alianza está en 10 países. Está en Vietnam, Japón, Estados Unidos. Ahí se llaman All In, porque cuando Trump se fue del Acuerdo de París, se llama Willy Stilling, seguimos estando. Ahí estados subnacionales, como California, otros estados, se mantuvieron con las ideas firmes. Y ahí también está la WLF, y están los estados subnacionales. Estamos todos unidos ahí. En Latinoamérica estamos en Chile, Argentina, México, estamos en Sudáfrica, en Australia. La de Japón es interesantísima, es muy fuerte, muy interesante, cómo trabajan ellos. Y estamos en contacto. En las COP nos vemos juntos. Hace 10 años que estamos trabajando juntos desde ACA para ir a las COP y sumando esa energía. Y eso estamos haciendo hoy. Esto es la pre-COP. Esto es formar comunidad para ir juntos como país a la COP. Este es el objetivo de hoy. Y después estamos en Under 2, que es una coalición que gracias al gobernador de California ingresó Santa Fe y fuimos la co-chair para América Latina y el Caribe, Santa Fe, con 175 estados subnacionales en el mundo, los más grandes. 52% del Producto Bruto Interno a nivel mundial. Y Santa Fe fue la co-chair y ahora están en Steering Group. Y también estamos en la semana del clima, que hace 10 años que vamos. Y se hace abajo del New York Times y van las empresas más grandes que están convencidas de querer cambiar el tema energético. Esto es cabildeo. No, es estar presente diplomacia ambiental. Que no la podemos hacer desde una fundación, desde una alianza. La tenemos que hacer todos juntos. Y un hecho concreto para terminar. La última slide. Estuvimos en California hace un mes en CARP. CARP debe ser la catedral del tema ambiental. Es donde nació todo, donde se mide el ambiente de California. Donde ellos entienden la transformación energética, la transformación productiva, pero cuidando el aire. Y ahí hicieron una ley, dos personas que conocimos mucho, que estuvieron en la Argentina. Núñez, presidente de la Asamblea. Y Palevi, una senadora, que se llamó Cap and Trade. Y ese Cap and Trade, justamente, alcanza al 70% de personas de menores recursos. Mueven, ahí está, hasta hace un tiempo, ahora están moviendo 28.000 millones de dólares en ese Cap and Trade. Trabajan 1.500 personas. ¿Por qué? Porque realmente el que no cumple después con las ambiciones y con los compromisos de las empresas, se los juzga y se los complica. Ya estamos, Diego, con el tiempo. Listo, 2023, 4.700 millones de dólares. Y, lo más importante, no solamente está enfocado a energía, sino que también va a diferentes obras. Y eso es un ingreso, por ejemplo, para que diga Tesla que hay muchos autos que pueden transformar la matriz de los autos de explosión. ¿Por qué? Porque hay un mercado atrás. Hay financiamiento. Entonces, para terminar, terminar definitivamente desde la diplomacia ambiental a un trabajo en alianza para hacer cosas concretas. Ese es el objetivo que tenemos nosotros y agradecemos muchísimo que es poder ser parte de este gran evento. Muchas gracias. Gracias.